¿Correcto? Definitivamente eso nos ayuda mucho al rendimiento como les comentaba del procesador, de la memoria, así como de la batería. En este caso el Moto G4 y el Moto P4 Plus, estamos integrando baterías de 3000 mAh, que definitivamente nos duran para un día o un poco más, 20% más grande que la generación anterior. Para que así, como pueden ver, tres personas que están su día a día, que definitivamente están muy ocupados y que necesitan tener soporte de sus equipos celulares para poder continuar sus actividades, pues los mantenga y que así puedan estar conectados sin ningún tipo de detalle ni rodeo. ¿Ok? Quedamos a encontrar en parte de lo que podemos platicar del Moto G4 y que además compartimos con Moto G4 Plus. Estamos hablando de la inclusión de un procesador Snapdragon 617 de 8 núcleos a 1.5 GHz, que nos va a dar muy buen rendimiento para poder tener aplicaciones y estar jugando sin ningún tipo de problema, así como aquí lo hace nuestro compañero ¿Correcto? Pero, además de eso, estamos incluyendo 2 GB de RAM de manera estándar en los dos equipos Moto G4 y Moto G4 Plus, para así poder tener el multitasking que realmente necesitamos y tener siempre abiertas todas las aplicaciones necesarias sin ningún tipo de alentamiento, que no se haga lento el equipo. Y además, estamos trabajando con un GPU bastante avanzado el cual nos permite tener juegos, pues, bastante naturales y bastante reales con un gráfico 3D bastante interesante, de manera sencilla y sin ningún tipo de que se detenga o que se pause. Un usuario promedio para poder ver si tiene algún tipo de correo, ver si tiene alguna información, ver sus mensajes de WhatsApp, 85 veces al día. Cada intento dura aproximadamente y en promedio 3 segundos. Y eso, bueno, si las personas no se equivocan en meter el número de manera incorrecta, objetos que normalmente no... o configuraciones que normalmente no podíamos manipular de manera previa. Y vamos a hablar un poco con respecto a ejemplos, ¿no? Aquí que vemos, un bicho, ¿no? ¿Qué es? ¿Sabe qué es? ¿Por el costín? No, no es un por los fines. Es una esponja. Es una esponja, no sabemos, jamás vimos qué fue. Es un bicho. Nadie me pudo decir el nombre de este animal. Se queda en bicho. ¿Ok? Tenemos este bicho negro que es muy peludo, ¿correcto? Y tiene muchos detalles. Muy guapas, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos ver de ellas? Definitivamente, que todos los peores de la imagen son precisos. No existen tonalidades negras, oscuras. No existen sombras innecesarias, ¿correcto? Y todo esto a pesar de que la luz entra a través de las ramas y podemos tener diferentes contrastes. Todo esto es gracias a poder tener una exposición manual que te deja bastante profesionales, como les comento. Son muy sencillos de manejar, ¿correcto? Ahora, quiero que me diga alguien. ¿Quién conoce lo que es el enfoque láser? Uno, dos, tres. ¿Quién me puede responder qué tipo de equipos tiene un enfoque láser? Gama alta. Gama muy alta. ¿No? Porque es insignia. ¿Para qué nos sirve el enfoque láser? Para que nos salgan borrosas las fotos. Exacto, para que el enfoque sea preciso y sea rápido, ¿correcto? Definitivamente es importante poder tener en ambientes con poca luminosidad un enfoque rápido, para que así podamos tener una precisión mucho mejor, ¿no? Bueno, la imagen del J7 y la imagen del Plus. Si ven, el J7, en ambientes de poca luz, va a empezar a bailar mucho. Y le va a costar mucho trabajo enfocar. En cuanto el Moto G 4 Plus ya está enfocado y se queda ahí enfocado sin ningún tipo de problema y detalle. Vean cómo baila. ¿Si lo ven? ¿Si lo alcanzan a ver? Sí, va y viene. Va y viene. ¿Por qué? Con su enfoque no es posible el tener la capacidad de enfocar en una mente esta noche. Tiene a lo mejor nada más estar solo o estar con sus amigos, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando yo quiero incluir a mis amigos en mi Celsis? ¿Qué sucede? ¿No salen? ¿Tengo que alejarlo? Y obviamente si hay nadie que lo aleje, pues tengo que usar un palito para poder alejarlo, ¿correcto? Bueno, este tipo de cuestiones, hemos investigado la posibilidad de poder apoyar al usuario para esto y hemos introducido un lente gran angular de 84 grados. Es un lente bastante, bastante amplio. Y lo comparamos con un iPhone 6S Plus que tiene solamente 70 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!